Hace rato que un video mío no se viraliza y uno se preguntaría por qué Bueno, muchas cosas las que pasan Sin embargo, no nos damos por vencidos y seguimos haciendo cosas hasta que algunos se viralicen En ese orden de ideas decidimos hacer cualquier cosa Donde yo estaba niño no había presupuesto para comprar un carro un carro de juguete no había y había que engeniárselas para uno jugar de alguna manera teníamos que salir adelante Yo recuerdo que buscábamos cualquier forma de hacer un juguete Un día se nos dio por coger un carretel de hilo Esto no lo saben las generaciones de ahora que todos lo han tenido que todos se lo han dado generaciones de papi y mami que papi y mami les dio todo Algunos papi y mami no nos pudo dar todo tal vez no porque no querían sino porque sus capacidades en algunos casos su capacidad económica no era la mejor sin embargo hicieron lo que pudieron y uno se las ingeniaba un palito de bombombú dos palitos de bombombú un carretel de hilo un caucho o liga y en aquel tiempo me funcionaba no sé ahora cómo esté si me funciona o no me funcione sin embargo vamos a vamos a hacer la prueba y eran los carritos que en aquel entonces teníamos que hacer nosotros para poder jugar para poder jugar con el carrito esto acaba de ingeniárnoslas de cualquier manera y esta era una forma hay que coger este cauchito y pasarlo hasta el otro lado para que pueda funcionar para que pueda funcionar y pasarlo hasta el otro lado este es un carrito de cuerda ahí ven el campo y tiene forma de comprar un carrito es una buena opción bueno alguien diría ahora hay tanto carro barato que usted no tiene necesidad de hacer eso pero en aquel entonces en el campo en el monte no había la manera no había la manera cierto no existía la forma podemos pulir aquí este es nuestro carrito de cuerda ahora vamos a darle la cuerda y vamos a ver si funciona hay que tener cuidado que no nos va a partir el caucho hay que tener cuidado que no nos va a partir el caucho ahí lo pueden ver mírenlo ahí está funcionando ya nuestro carrito de cuerda mírenlo mírenlo lento si lo ven veanlo es un carrito de cuerda ahí lo pueden ver si lo ven ahí va nuestro carrito de cuerda si les parece una buena idea una buena alteración alternativa así nos tocaba a nosotros así nos tocaba allá así nos tocaba en la ciudad en el monte así nos tocaba en el campo a nosotros coménteme aquí si hicieron alguna vez algo así ingenioso y les sirvió o si pudiste hacer esto un carrito como este y regalárselo a tu hijo o te lo regalaron alguna vez un carrito de cuerda no solamente sino darle cuerda aquí y ras tan 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 y lo sueltas y ahí tienes bueno en este caso que va hacia atrás pero ahí está comenten si no se viraliza esto entonces que se va a viralizar saludo 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 Gracias por ver el video.